que se dedicaba a trabajar en rutas repartidor precisamente fue asesinado al momento de llegar a su lugar de trabajo. La mañana de este miércoles en el caserío El Frutal, zona 7 de San Miguel Petapa, se registró un hecho armado en contra de un hombre. Vecinos del sector al escuchar las múltiples detonaciones de arma de fuego alertaron al cuerpo de bomberos municipales, quienes a su llegada localizaron a un hombre identificado como Mario Mallén, de 38 años de edad, fallecido sobre la cinta asfáltica debido a la gravedad de las heridas. Según la versión de transeúntes, un hombre a bordo de una motocicleta le interceptó el paso a su víctima y le disparó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte, y segundos después huyó con rumbo desconocido. De acuerdo con los primeros detalles, el hombre fue asesinado minutos antes de ingresar a su lugar de trabajo, ya que elaboraba como un repartidor rutero de productos de consumo diario. La víctima estaba a pocos metros de llegar a su recinto, donde guardaba el transporte para iniciar su jornada laboral. Hipótesis preliminar apunta que el crimen podría estar ligado al cobro de extorsión. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de esclarecer el caso.